Sobre todo el PAN, que lo arroparon, que lo cobijaron durante 12 años. ¿El PAN lo cobijó? Lo cobijó. ¿Cómo lo cobijó? Era un instrumento esencial de su posición en el poder. No lo cobijaban. ¿Cómo no? No, no, no. Ciro, por favor. Era el personaje. A ver, cobijarlo es arroparlo, es protegerlo. Es arroparlo, es protegerlo, es respetarlo. ¿Quién tiene que hacer el PAN? Tiene que hablar. ¿Qué piensa de esto? Una dosis de autocrítica viene bien, te viene bien a ti, le viene bien a los medios. Todo el mundo tendría que decir, con la guerra de Calderón, nos equivocamos. A ver, ¿en qué va? ¿En qué? En el caso concreto. En tu caso. Dicen, te viene bien a mí. A ver, ¿puedo hablar? ¿Sí? La guerra del narco de Felipe Calderón, ¿cómo la llaman ustedes? 2006 a 2000. No la llamamos nosotros. A 2000, ¿cómo la llaman ustedes? Es la guerra. 2000, de 2006 a 2012. La llamó Felipe Calderón. Primero seamos precisos. Fue Felipe Calderón el que dijo, es la guerra. Fue Felipe Calderón. Contra el crimen, no contra el narco. Pero bueno, sale, nos podemos remontar frase por frase, fecha por fecha, sin ningún problema. No tenemos tanto tiempo. Dices, te vendría bien una autocrítica, ¿en qué sentido? En el sentido de reconocer el daño que Felipe Calderón le hizo a este país. ¿Y yo por qué tengo que hacer eso? Y reconocer el daño ahora que sale a la luz, que uno de sus hombres de confianza ha sido considerado culpable. Lo hemos hecho la crónica. Yo creo que no. Hemos hecho la crónica. Yo creo que te falta una dosis de autocrítica más severa. En la que debo decir que, a ver, dame el guión, por favor. La autocrítica, se llama autocrítica. Tienes que hacerla tú. Dame el guión. Tienes que hacerla tú. Nosotros lo que hicimos. Tienes que analizar tu posición frente a la guerra y frente a Genaro García Luna y decir, señoras y señores que me escuchan y me respetan y me han seguido, me equivoqué en esto, esto y esto. Si quieres, si quieres, yo considero que es necesario, que le haría bien a la prensa, que le haría bien al país. Lo voy, lo voy a decir. Ahí está, ahí está en pantalla. Primero 50 meses, cifras oficiales dadas a conocer ayer en Palacio Nacional. 143 mil mexicanos asesinados y siguen echando culpas. Venga. Fíjate nada más qué argumento tan infantil es tuyo. Infantil es tuyo. Es decir, siguen echando, siguen echando culpas. Siguen echando culpas en vez de responsabilizarse. Son 143 mil mexicanos. Perdóname, la primera, primero, ¿de quién son las cifras oficiales? Oficiales. ¿Dónde se dieron a conocer? En la mañanera. Sí. Entonces, como se daban a conocer, no se echan culpas, la violencia tiene causas. Quien desató el infierno en este país tiene nombre y apellido, es Felipe Calderón. Y esa dinámica de violencia demencial no se detiene por decreto. Díganle a las personas secuestradas, extorsionadas, asesinadas y que se desató el infierno y no se puede hacer gran cosa. Perdóname. No se puede hacer gran cosa. Perdóname, ¿cómo no se puede hacer gran cosa? Se pueden atacar las causas de la violencia. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres más guerra? No lo sé. ¿Quieres más guerra? Yo no estoy en el gobierno. Yo no hago políticas públicas. Pongan, por favor, que pongan la comparación el crecimiento de la violencia en México. Ahí está. Pongan lo que... ¿Cuánto creció con Felipe Calderón? Porcentualmente mucho menos que... No, porcentualmente pongan. Porcentualmente creció 190%. Un muerto es una persona que perdió la vida, no un porcentaje a conveniencia política. No, aquí no hay conveniencia política. Conveniencia política es la tuya. Hablas de una cifra y desconoces las tendencias. Yo no me dedico a la política. A diferencia mía, ¿de en qué sentido? Yo comento, yo tomo partido. Yo no me pretendo cronista impoluto sin partido. Yo tampoco. Tú también tienes partido. No, cronista impoluto no, sin partido sí. Si tú te presentas como cronista impoluto... ¿Ante quién me presentó? Lo acabas de decir, yo aquí lo que hago es crónica para acto seguido decir, desastre este sexenio. Vuelvan a poner, por favor, vuelvan a poner el gráfico. Pongan la gráfica, les pido, por favor, yo no soy el conductor. A ver, sí, y no produces... Tú produces en otro lugar, espérame. 143 mil... Claro. 143 mil... 100. 100 personas. Y el crecimiento de la violencia. Y el crecimiento de la violencia en 50 meses. Y la tendencia. 143 mil 100. Y la tendencia. Y el crecimiento de los cárteles de la droga en el periodo de Félix. ¿Para qué llegaron al poder? ¿Para qué llegaron al poder? No. ¿Para qué llegaron al poder? Fíjate nada más. Para repartir. Tú que no, tú que haces crónica, ya te fuiste. ¿Para qué llegaron al poder? En este momento estoy polemizando contigo, en el tema de la seguridad. Sí, estás polemizando parcialmente, porque te insisto, pongan... Es que no lo tenemos producido hoy. Bueno, pues no lo tienen. No lo tenemos producido hoy. Búsquenlo, está en la mañanera. Lo sacaron ayer en la mañanera. Pónganlo, búsquenlo. Y pónganlo. Y sobre eso discutimos. Por favor,ünkánlo, búsquenlo! S Marvelous, búsquenlo! ¡Búsquenlo! mm